Saludos, amigos. Me estoy en sucedeño, y me estoy instruido en la Curacista Lernello de la Universitat de Oriente en la Sudaparto de Venezuela, en Bolívar Urbo. Y desde el año 2009, me invito a dos electables esperanzas cursos por estudiantes de medicina. En mi prelego, me conto a ustedes una vez, ¿cuál es mi suceso estarigui estos dos cursos en mi universitat? Dos, cuando se ha ocurrido el instruido de esperanzas durante la pandemia, y al final, me pregunto a ustedes una breve pregunta sobre cuando se ha ocurrido el instruido durante la pandemia, y cuando la pandemia cambió también el instruido y también el aprendizaje para mis estudiantes. Me espero que vean ustedes todos mi prelegio y espero que vean ustedes. Gracias. 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 Gracias.